Y vi una dosis de radioactividad, a la que pude soportar Hoy les voy a contar la historia del increíble hombre menguante Una película del 57 que está basada en el relato de Richard Mattson Antes del CGI o de Atman, Judd Arnold nos regala una pieza fantástica de arte Basándose en el ingenio consiguió lo imposible Y sin la tecnología moderna nos adentra una historia en la que nos identificamos con Scott Carey Y con su esposa Una pareja que afronta la más insólita de las posibilidades En los 78 minutos que dura la película, nos narra una historia única Y sentimos la angustia del personaje tratando de afrontar esta misteriosa enfermedad Que lo lleva a menguar hasta casi desaparecer Bueno, ahora hablaremos de la increíble historia del mundo Una película del 1927 que me da la historia de Scott Resulta que todo empieza cuando, después de su esposa Se van a dar ocasiones en un yate Y una muy extraña de adictivo Pues iba al cuerpo de Scott Y entonces al pasar de los días Él empieza a darse cuenta Que ya no me dio 85 Comenzó me dio 80 Y su peso continúa, su estatura continúa Oblativamente bajando y bajando y bajando Y no tiene una explicación médica Y nadie sabe qué le pasa Y no hay una cura posible O son curas experimentales que no se sabe para dónde baja Entonces esta historia nos narra ese momento en el que pasa la vida de Scott Y de su pareja Y de su pareja Es cuando tienen este episodio tan extraño Que no lo ha hablado nunca nadie Y todo comienza a ir de mal en peor Pues resulta La salud de un momento a otro Que más o menos a esto de la medida de 2,8 cm Pues todo parece que se está dando a la vida pero no, de un momento a otro vuelve otra vez, continúa y continúa el proceso de deterioro hasta que pues llega un punto de la película donde vive en una casa de muñecas entonces un día su esposa va a salir, se le olvida, se le ocurre por algo y deja entrar al gato y bueno, ahí comienza la segunda parte de la historia donde vamos a ver como el hombre se convierte en presa de su propio universo o como los universos de cada persona pueden variarse según las circunstancias y que es lo que importa según unas o las otras y como se va desapegando del universo que tenía cuando hubiera una persona en 1985 a alguien que comienza a desaparecer entonces, ¿qué pienso yo sobre la película? pues que la película te lleva como espectador a una trama donde en realidad te sentís como angustiado por el personaje, te sentís ahogado, te sentís frustrado como ay, ¿cómo va a ser para alcanzar esto? muchas veces dentro de la película me quedaba como ¿cómo lo pensaron? ¿cómo pudieron crear este universo de esa manera? o sea, la forma en la que resuelven toda la película obviamente, claro, pasan escenas como cuando él mide un 1.24 que no era muy... como muy, sí, esta es la estructura de 1.24 y él llega al tobillo bueno, es mentira, me quedaba la rodilla pero bueno, me entiendo el caso es que toda la trama te lleva a estar muy identificado con la historia y a sentirte parte de la trama ¿por qué? porque sientes la angustia del personaje te identificas con esa sensación de estar buscando algo en el universo de estar tan pequeño que no lo puedes conseguir, de ese sentimiento de soledad de esas luchas diarias por encontrar soluciones a nuestros pequeños grandes problemas y te lleva a entender pues que el mundo, aunque seas infinitamente pequeño pues eres alguien, eres algo, eres parte, eres una partícula y eso es más o menos la historia de Scott y lo que vemos en todo este relato al final la película nos incluye a todos porque termina siendo nuestro propio viaje nuestra soledad y demonios narradas desde el punto de vista de Scott lo infinitamente pequeños e intrascendentes que somos en el universo la relatividad de las ideas y la fugacidad que tiene el apego emocional ese es el viaje de Scott y el viaje de todos nosotros no olvides si te gusta vamos a seguir mostrando historias, serie B y películas de terror y sci-fi que son mis favoritas no te olvides de suscribirte, darle me gusta y esta película la encuentras en Youtube, notificaciones y coméntanos mejor coméntame tu película de serie B o de terror o de sci-fi quieres que cuente o que veamos y pues nada, los espero próximamente y chao